Él me enseñó a amar a Dios y a su palabra. Ella peleó por mi vida y la de mi hijo. Él me ha enseñado lo que es la verdadera pasión a Dios. Ella me ha enseñado lo que es carácter y sabiduría. Él me enseñó a buscar y disfrutar de su presencia. Ella me enseñó a encontrarme y a valorarme. Él me enseñó la sabiduría y la paciencia. Ella me enseñó la templanza y el carácter. Él me da de su tiempo y me forma. Ella siempre me cubre con sus oraciones. Él me ha enseñado a ser paciente en todo. Y ella me ha enseñado a pulir mi espada por la batalla. Él me enseñó a perseverar. Y ella me enseñó a ser valiente. Él me enseñó a profundizar en la palabra. Ella me enseñó valentía y autenticidad. Ella, mamá, es el hombro en el cual me ha podido recostar todos estos años. Y él, papá, es el hombre que hoy me ha convertido en el pastor que soy. Recuerdas, tu abrazo me cambió. Él me hace sentir una hija súper orgullosa. Son muchas las razones. Pero él me enseña a adorar a Dios no importa las circunstancias en las que yo esté. Y ella me ha enseñado a tener los ojos bien abiertos como el búho. Los amo. Él me enseñó a creer sin ningún temor. Y ella a guerrear como una leona. Él fue en mi piso. Ella me enseñó a declarar con autoridad y a no darme convencida. Y él me enseñó a siempre buscar más y a no conformarme. Ella me enseñó a guerrear. Él es mi papá. Él me enseñó a amar a mi prójimo con humildad y corazón. Ella me empoderó como mujer y guerrera. Por eso lo sabe. Papá me enseñó a tener paciencia. La que sí. Y mamá, penacidad. Y juntos, amor a Dios. Él me enseñó a perseverar. Ella, a ser más fuerte. Él me ha enseñado a nunca dejar de aprender. Y ella me ha enseñado que es el padre quien siempre tiene la última palabra. Gracias por no solo ser pastores, sino también padres de naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!